Música Company inaugurará este domingo 14 de enero su restaurante campestre recreacional ubicado en el kilómetro 84.5 de la carretera Panamericana Norte Este domingo 14 de enero estamos inaugurando el restaurante campestre Chancay y están todos invitados, todo el cono norte, gente que viene de Lima les ofrecemos búngalos, piscina, fuego para niños tenemos un espacio para hacer deporte y todas las comidas, lo que es cevichería platos marinos y criollos ¿Cuál es el objetivo de esta inauguración que se va a dar este domingo? Darles lo mejor a la gente que viene, que viene de visita de Lima darles otra prioridad, otro tipo de ambiente y para que la gente descienda, para los niños que se sientan tranquilos, cómodos y que nos visiten, vamos a crecer como empresa Esta es una actividad no recreativa, sobre todo para esta época de verano 2018 Claro, y en época de invierno también estamos pensando hacer lo que es piscina temperada vamos a hacer sauna para la época de invierno ¿Qué otros ambientes le ofrecen al público en general? Bueno, aparte de, tenemos un pequeño hospedaje para atrás para la gente que, de bajos recursos, ¿no? Es un hospedaje apústico que les ofrecemos para toda la gente muy aparte de los búngalos que es para familiar, ¿no? Tenemos también que cuentan con un campo deportivo Sí, tenemos el campo deportivo, el gran sintético para mini fútbol y también tenemos motocross para los niños Sí ¿Cuáles son los precios aquí para que las personas vengan en familia, en amigos, a disfrutar en familia? Entrada general para la piscina y para todos los ambientes está 10 soles, para todo, entradas generales ¿Qué incluye con la piscina? Piscina, todo lo que es piscina y juego para niños Entonces, la invitación al público en general para que puedan participar de este domingo en esta gran inauguración Sí, ya la invitación está hecha Este domingo 14 inauguramos y vamos con todo ¿Cuáles son los días de atención? De lunes a domingo, todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde y también para la noche, cuando los domingos que sale la gente que sale de la piscina terminando el evento, tenemos una discoteca para disfrutar hasta las 3 de la mañana Además, este lugar cuenta con agradables ambientes áreas verdes, piscina, juego para niños y adultos Esta es la cancha deportiva de mini fútbol tenemos con escenario, tribuna para el personal que viene a mirar a espectar el campo deportivo Para las familias que vienen con sus niños tenemos los juegos recreativos para que pasen un día feliz, un domingo bonito y estén en familia tenemos lo que es juegos Acá te ofrecemos la piscina es una piscina olímpica para niños y para adultos para niños de 3 años, para hasta 10 años más o menos y la parte de allá es para jóvenes grandes También tenemos un pequeño tobogán para los niños y un tobogán para los adultos Es una piscina olímpica para pasar bonito día en familia Este domingo tenemos la gran inauguración de esta piscina Dos corazones enamorados Que la tengan y laten por amor Dos corazones ilusionados Que la tengan y laten por amor Te ofrecemos tres búngalos Uno es dos familiares y uno es para pareja Los búngalos familiares es para 7, 8 personas lo cual tiene su salita de espera tiene buenas habitaciones y frente a la piscina para espectar el espectáculo que va a ser con la bella luz Company espera atender a su más exigentes clientes con la misma pasión y buen servicio que los caracteriza pues ya no es necesario salir de Lima para vivir una experiencia única ¡Gracias! 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 La pasión de la bella